... Hay en el caldo de youtube una arma que se llama la Chaiver y dispara tiro a tiro. Así es que... Andale quieres se nesse? Porque ahí no quiero escucharte comiendo con la boca llena ahí, puto... Que no tienes modales, tío. No, que no quiero escuchar, que... Joder, maldito panda. Yo lo voy a dejar entre medio de Alf y Charlie. ¿Qué es hecho de dar ping-man, Charlie, Charlie ping-man? ¿Qué es hecho de dar, desgraciada hija de puta, tío? Voy a recargar. Busca el spam, chico, busca el spam, busca el spam tranquilo, bro. Charlie, asegurado. Hay que rotar el spam, hay más descarga, gente. Bravo, asegurado. Granado de camisa. Puntos de regeneración desplegados. Tengo que matar al de Charlie. Voy al alfa. Buena panda, aún así que no ha matado al de alfa. Busca el spam el de alfa, busca el spam el... Busca el spam de alfa, panda. Buena panda. Yo voy al Charlie. Bueno. Yo te cubro así que... ¿Dónde, Chávez? Tenemos las tres, muy buena. Nada has hecho. Es muy buena, Charlie. Esto es Charlie me ha reventado la cara, tío. ¿La has matado? No, pero digo no. Voy al alfa. Vale. Voy a tener spam morón. Alfa asegurada. Vale. Voy a tener spam morón. Mejor de este callazo, tío. Vamos al Charlie, tío. Bueno, en ver a que suba, se cojone. Alfa termina. Quedas hecho, tío. ¿En serio, tío? Bueno, 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 yo voy a poner un sponsor para alfa. Bueno, me voy a meter una piña. ¿Qué es con este mono, tío? Qué estúpida soy, dios mío. Joder, me meto para la piña, sembramos uno, eh. Esto es impresionante lo que hace el Charlie, eh. Qué maldita negrada de mierda. Qué cojones, tío. Cuidado, sigue un Charlie. ¡Sontro! 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 Ya lo he visto, ya lo he visto. Madre mía, que jugada le he hecho ahí. Nooo, y por cambiar de arma. Qué estupide más grande, tío. Qué fucking estupide. Espada ahí delante, chiquita. Ah, punto perdido. Medio, medio, medio. Buah, madre mía. Mother of God. Mother of God. El punto sí que vea el punto no ruedas tanto, maldito. What the fuck? Ah, pero estamos en el punto no aquí. El cine está todavía muy lejos de este. No, 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 no. Venga, Charlie, tío. Cuánta mucha mala esta gente, macho. Vive el medio, perdón. Vete al cine y ya me iba al medio. Juan Chavez, apunto. Taja... ¿Qué es lo que pasa? Solo uno, solo uno. Mierda, no pueden ser más. El que salió ahí conmigo es muy bueno. El que se teleportó conmigo. Cubro para aquí. Meto peña al punto. No, Charlie. Otra más. Dame un par de segundos. Lindo su base. Mierda. Anda, ¿al medio o sin él? Ah, no, medio no ha tocado. Creo que está ahí. No, medio no. ¿Ha muerto? No. No. No puede ser cierto. Se le ha dado... Chiqui, tele... Ah, tú eres teleportado el que salió en el spam, tío. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, tío. Una piña que iba a lo loco, revienta un extintor y me revienta a mí, eh. Ah, sí. Joder... Yo lo he puesto ahí, malamente. . Aquí abajo le dan. Ahí está súper tocado, sí que súper tocado el asalto. ¿Lo ha matado? Y se está en la hierba, y se está en la hierba, y se está en la hierba. Se me caen de la cristalera, cristalera arriba. En vez de cinto, estoy al lado. Súper tocado, súper tocado los dos, ¿los tienes ahí? Bueno, chiquito, oh yeah, nigga. Oh yeah, f***ing bitches. What the f***? No problem. What the f***, güey. Que... No, me he teleportado porque sí, porque iba a morir, chiqui, tranquilo, relaja al poni. Me he teleportado porque he querido, no por otra cosa, tío. No, 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 no. Más bien. Cuidado en que se han brogues, esperen. Oh yeah, me he sacado toda la p***. Me he sacado toda la p*** ahí. Me he sacado toda la p***. 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 ¡Mira! ¡Mao! Madre mía, como va la chayba Escuchad esto, escuchad esto, como voy a disparar, así que mirad El enemigo ha puesto una carga alfa Lo estoy viendo Por tu espalda, por tu, ahí lo tienes Grande chiqui Vamos a quitarlos, están bajando por nuestra escalera de base, tío ¿Muerto? No ha muerto, Mother of God Queda Charlie, al chiqui, queda Charlie Chiqui, chiqui, chiqui No, 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 ya está Tres, dos, uno, me teleporto No, 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 no Muy buena Te estoy dando cerca primero el... socio ¿Pones con alguien? ¿Chiqui? ¿Asalto? Están por la pared de cartón que están ahí, chicos. Ah, que tal uno están ya. No salga, no salga, no salga, no salga. Nooo, que suerte negro de mierda. ¡Fuck! Tiene un spawn seguro, tío. Escucha, le he dado un hecho, es para esto lo que sirve el Venom, tío. Lo que le he dado a ese chaval. No, mis spawns no lo han quitado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, chiqui, cuidado, chiqui. Por la espada, por la espada, por la espada, por la espada, por la espada. Nooo. Están en el lich. WTF, man. No, es perdida. Ya está, perdida. No, 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 no. No, 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 no. Te van a matar en ya, ya te van a matar. Chai, pone fan en bravo. No, es que no hay spawn, tío. Saremos de base. Campeala bien. Espera, panda. Arriba. Arriba, arriba, panda, arriba, arriba. Están en medio, están en medio, están en medio. No, 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 no muráis, no muráis, por favor. No, no muráis, no muráis. Chiqui, chiqui. Un punto en la bomba. No. No entiendo nada. Yo es que no entiendo nada, de verdad, macho. Estos tontos siempre alargan eso hasta el final, tío. Espera, espera. Se ha desplegado la baliza. ... ¡Suscríbete! En el cine, en el cine, en el cine, en el cine hay uno No me dan No me toco en la pie, le falta media bala al Charlie Media bala, media bala, media bala WTF, WTF, tío Deja el cine, deja el cine Ahí sí que ahí está, ya lo has visto, ¿verdad? Sí, mal No, no, ya habéis estado teniendo... Ahí lo ponen, por fuera del todo, por fuera del todo, gente Le ponen por fuera del todo Panda, ahí afuera, en... ...donde siempre lo ponemos nosotros, tío Campe ahí, chiqui, campe ahí, campe ahí, campe ahí Campe ahí Vienen por ahí, vengan por ahí Nooo, chiqui Bueno... Sí... Ya, ya me ha matado, tío Ahí abajo hay una Queda un minuto, repito, queda un minuto Voy a recargar Voy a recargar La pongo Me spam, vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí Por aquí, por aquí Va, va a poner spam, va a poner spam, va a poner spam por aquí 30 segundos, 30 segundos No, muerto Noooo... pero... si jaja e quibra e quibra por favor sabes, aguanta dios mio, aguanta tu que nooo Nooo La gom... no Esto es una verga, tío ¿Por qué el chavo este no habla de mierda, tío? Habla mamona Joder, tío No, era una verga, tío No, yo qué sé, yo pensé que... No querías hablar porque no querías hablar, yo qué sé Se ha desplegado la baliza Está una falta aquí en el punto, la van a robar Y le doy dos Judas y no mueren, están todos ahí Se acaba de robar nuestra baliza Vamos chave, vamos chave Vamos gente, que la van a poner, WTF F*** A los tres monos Vamos Qué fácil, tío Es que ganar a esta gente es súper fácil, pero... Cometemos unos fallos de subnormales Esa bomba ahí, tío Cómo no la hemos defendido ahí, macho Anda chiqui, no te hagas de misa, bro WTF F*** Si mueren Te cuesta que otras cosas, exacto Mira cómo mueve Sale de base, sale de base Sale de base 1 y se va roceando su base, tío Vámonos, vámonos Que no te haga la misma Que no te haga la misma, maldito Que no te haga la misma, maldito Que no te haga la misma, buenísima ahí A ver este chiqui, sale de Estamos acercando a donde voy yo Salen, estamos acercando... Joder, este chiqui es una verga, tío WTF, tío Es que no puede ser, tío Es que no puede ser, tío ¿Por qué hacemos tan malas cosas? Por Dios Yo no entiendo si vemos el minimapa, tío Por donde va el compañero ¿Dónde están ahí al lado? Ya, tío Pero, claro, uno se acompaña y el otro Uno se lo mata al otro Y uno y uno y dos acompañan Joder Mira la panda ¿Por qué voy solo, tío? ¿Por qué voy solo, tío? Es que no lo entiendo Esto es una puta mierda Esto es una puta basura, tío Ah, fuck Tío, esta misión es una repugnanza Cojones, me cago en mi puta madre Yo no he armado la baliza, eh Paso, tío Voy a matar a esta gente Y a tomar por culo A rusear la puta base, tío No hay respawn No hay respawn No hay respawn ¿Quién? ¿Quién se tele... ¿Quién? ¿Quién me acompaña? Ahí, delante, 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 delante Ve a alguien que me camino, por favor Lo vamos a intentar una sola vez Telefózate, sí Por la farra, por la farra, panda, por la farra Buena panda, eso es, tío Joder, panda... No, salva aquí de estas mierdas, tío Buen hijo de puta ¿Se le ha ido? Please Nooooo Es que sigo sin entender por qué estoy solo Sigo sin entenderlo, tío No lo entiendo No me cabe en la puta cabeza que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo, macho No hay mapas Vamos, vamos Mérdate, aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta No ha muerto, tío. No, chiqui, no te tiras, no te tiras, no te tiras. No te tiras. Pero te la estoy diciendo, Dios mío, what the fuck. Chau, una vez más podemos, tío. Eso es, eso es, eso es. Dame cinco segundos y me teleporto, dame cinco segundos y me teleporto, chau. Pues tú veis, me acerté, tú veis. No, ya está. What the fuck. Con lo fácil que le ganamos antes, tío. What the fuck, tío. No, ya está. Chiqui, tío. Con lo fácil que le ganamos nosotros, ¿eh, Andrei? Jajaja. 51, 41, 17 Hz. boom. . Gracias por ver el video.